Hola gente bella, ¿cómo están? Les habla la doctora Voz y hoy vamos a estar haciendo una clase para fortalecer tu voz de pecho. El primer ejercicio es de relajación. Si en algún momento quieres usar este ejercicio para momentos en los que te sientes un poco agitado o enojado, funciona muy bien. Lo que vas a hacer es un hum, así, y lo vas a acompañar de golpecitos gentiles en tu pecho. Vamos a hacer el ejercicio juntos. Un, dos, tres y hum. Una vez más. Un, dos, tres y hum. Una vez más. Un, dos, tres y hum. Muchas veces apretamos en los graves nuestra garganta, así que vamos a hacer un ejercicio para relajar esa musculatura. Vas a pensar en un hum, pero este hum va a tener muchísimo espacio. Grande, grande, grande. Y cuando cierres con la boca, vas a mantener todo ese bostezo ahí. No lo vas a dejar colapsar. Comenzamos aquí. Chicas, chicos. Un, dos, tres y... Abre. Ahora vamos a continuar bajando, pero no quiero que pienses que es grave y comiences a meter tu cabeza hacia atrás. Mantén tu cabeza erguida como si fueras un soldado. ¿Listo? Un, dos, tres y... Erguida la cabeza. Alto. Los que lleguen... El próximo ejercicio vamos a hacer el mismo hum con lo que acabamos de hacer, pero le vamos a añadir un componente. Vamos a hacer... Listo. Vamos al ejercicio. Chicas, chicos... Un, dos, tres y... Ba... Ba... Subimos. Una más. Quiero detener este video por un segundo para pedirte que si te está gustando esta clase de canto, me regales un like, comparte y suscríbete. Me ayuda, wow, un mundo, un mundo, de verdad. Creo que pienses en un sonido natural. No pierdas la apertura que trabajamos al principio, pero esta vez no va a ser tan abierto el sonido. Canta como hablas un poco, pero sí queremos esa sensación de relajación en la garganta. Y vas simplemente a imitar tu voz hablada con tu voz cantada. Estamos partiendo que tu voz hablada es saludable. Si tú sientes que tu voz hablada es ronca, sientes que te da trabajo hablar, te recomiendo que consultes con tu médico. Lo que vamos a hacer para este ejercicio es hola, 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 ¿ok? Vamos a hablar y luego a cantar. Si haces esto, hola, 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 no lo estás ejecutando correctamente. Tiene que imitar tu voz hablada saludable. Hola, 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 collo erguido. Subimos, hola, 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 hola. Hola, 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 bien, para la R de repertorio tenemos a un artista, Alejandro Fernández, que tu recuerdo me acaricia, si tú supieras, ¿verdad? Bien, vamos a tomar ese pedacito nada más de la octava, aplicando todo lo que aprendiste hoy, y el ejercicio es así, si tú, si, listo, vamos a hacer el ejercicio juntos, un, dos, tres y, vamos. Bajamos, si tú, si, los que lleguen, subimos, los bajos tienen que estar contentos. Una más Ahora podemos hacer dos más Si tú, si Si tú, si Y mi gente, si les interesa, he creado un regalo para todos ustedes, si van a la descripción, completamente gratis, pueden bajar una guía de vocalización para todos los niveles. Así que, reclama tu regalo en la descripción. Bueno, mi gente, eso es todo por hoy. Si tienen algún comentario, alguna preocupación, lo que sea, me pueden escribir en los comentarios, yo los leo toditos, y me encantaría poder interactuar con ustedes. Chao.